Juventud, talento, sentimiento Y siempre con la lucha constante y la perseverancia De llegar a más corazones a través de su canto Es el nuevo triunfador del sur Nandito Corazón Elcita, mi amor, chinita, adonita Dime chinita, ¿dónde estás, dónde estás sufriendo? Mis ojos llorosos son mi corazón sangrante Por tus besitos y abrazos estoy llorando muy triste Dulce amor, ¿dónde estás? Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito tus besos y necesito tu aliento Ay amor, ¿dónde estarás? ¿con quién andarás? Esta canción, para ti mi amor, elcita Mucho cariño y amor Ese corazoncito Nandito está enamorando Mis ojos llorosos son mi corazón sangrante Por tus besitos y necesito tu aliento Por tus besitos y abrazos estoy llorando muy triste Porque te fuiste mi adorada Porque te fuiste mi gran amor Por tus besitos y abrazos Ay amorcito, lloro por ti Porque te fuiste mi adorada Porque te fuiste mi gran amor Y a seguir bailando Con el grupo Los Indies del Perú Nos vamos Para el departamento del Cusco y sus trece provincias La ciudad heroína La ciudad heroica de Tecna Mis hermanos de Moquegua Siempre bailando, siempre brindando Con Nandito corazón Dale Así con ese requinto Elvis Apasa Que se pasa Y esa guitarrita Gonzalo Colque Corporación EIR Estudios